¿Cuáles eran tus superpoderes? Leo Comics ¿Acaso no los viste venir? Siento mucho lo que le ha podido provocar daños oculares al ver un tuit de Green Randolph ¿Vale? Lo siento mucho, pero... Es que las fuentes que me dais, tío De verdad, ¿eh? De verdad, colega Pero bueno, vamos a la de Warner, ¿vale? Hay mucha gente flipando con esto Vemos a Carrie Amos Con, obviamente, señales de la edad Está preciosa, pero... Y vemos a Kenu Rips Que por él no pasan los años Es que esto es un problema, ¿eh? Es que esto es una pasada, tío El cabrón, miradlo Es que... Bueno, pues mientras que todo el mundo Está compartiendo esta foto Que mola mucho Yo tenía una información de hace dos días Lo que pasa es que no la he... No la hablé en ningún directo Porque siempre me iba Tenía que salir, ¿no? Pero bueno Mirad qué tesoro encontré hace dos días Y puede ver la fecha Bueno, tres días 15 de febrero, ¿vale? ¿Queréis más? Mirad lo que dice este tío Ir de incógnito En el ser de la nueva película Matrix 4 En el día indicado Realmente necesitan tener Mejor seguridad Un naco y orgulloso Un naco y orgulloso, tío Mirad qué cuenta, tío Mira, esta foto mola mucho, ¿eh? Es Neo 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 Se va a enfrentar A Rocky Balboa Es curioso Porque esta cuenta No la sigue casi Vale, la sigue gente Pero no la ha retweetado la gente ¿Vale? Una cuenta un poco escondida mirad las pantuflas obviamente es un traje que usará en la película pero es curiosa la imagen Matrix el guion esto ya lo hemos visto mirad que ano de vuelta al hotel bueno no, esto es una escena porque aquí parece que hay un bollo aquí en el coche parece que está abollado o casualidades Matrix 4, esto ya lo hemos visto otra, esto es la moto mira, ahí están con la moto se ha visto, se ha visto mirad, mirad, mirad esquivando coches en plan loco es como si los coches estuviesen controlados por Matrix y como que no lo dejasen pasar o sea, los coches hacen cosas muy raras hacen como zig zag ¿queréis más? un fan sortudo oye, que ano, que estás aquí con una cervecita pues me tomo algo contigo que inquietante, ¿no? que es lo que pasará ahí más fotos con los fans esto hace unos meses supongo que lo habrá puesto ahora Neo con otra chica puede ser Carrie and Moss pero con una de capucha con la moto Neo se baja de la moto y se planta ante una multitud que lo está increpando a ver si podéis Neo delante de un grupo de gente parecen hooligans porque hay muchos calvos y con aspecto amenazante como ¿qué haces tú? no sé qué y parece que se baja para enfrentarse a ellos ¿veis como que la gente está alrededor de de la moto? de ahora ahora está pilotando Trinity eh cuando Dios aquí aquí que vamos a ver vamos a ver mira خ nada la me slash ahí saludando, todo cool y le ha dicho a un tipo el tipo le pregunta oye, esto es Matrix o John Wick y dice la tiempa, Matrix es que igual es capaz de estar rodándola al mismo tiempo queréis más? porque yo os pongo más mira ahí Neo está como que pasa de Trinity y yo creo yo tengo la teoría de que Neo es el nuevo arquitecto y ha perdido la memoria y Trinity como que intenta convencerlo de nuevo para que se una a la resistencia a lo que sea porque aquí en la cena se ve como Neo pasa de ella y ella la está siguiendo en la moto como hablándole oye, os pregunto, ¿queréis más? ¿queréis más vídeos? porque si queréis más yo os doy más si queréis os doy más un impacto ¿que impacto? ¿que habéis visto? ahora otra vez como me mola en una era de tanto efecto digital haya gente invirtiendo en trabajar en efectos prácticos tío toma como mola tío y giran para otro lado oye, ¿queréis más? os pregunto, igual os estoy aburriendo con tanta filtración lo digo porque es gracioso mientras otra gente mira, tengo una foto de Matrix ¿queréis más? ¿queréis más? aquí pasa de pie mira el tiempo así buena onda el tío el tío caen los ritmos mola muchísimo oh my god eso es malo oh my god oh my god es curioso lo que tienen que liar para grabar con la moto mirad todo el armatoste ¿queréis más? si queréis más no sé si queréis más yo enseño más ¡��gué Господes! ¡ajá! ¡tú莫! ¡já! 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 ¿y es que pudo hay distintas gentes rodando partes parecidas y más las gentes pero ya es mucho seguro que estáis aburridos a ver como va el directo ¿sigamos el directo o no? a ver ¿hay 290 espectadores y solo 106 likes? ¿en serio? ¿en serio hay casi 300 espectadores y solo 106 likes? ¿tanto os cuesta dar un like para que el vídeo pueda llegar a más personas? es que me parece muy fuerte o sea, me parece muy fuerte gente pues bueno, no sé vamos a hacer una cosa es que todo el que esté viendo el vídeo en YouTube le dé like sois ahora mismo exactamente 293 todo el mundo a darle like colega se supone que os gusta lo que estáis viendo ¿no? si no 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 el like el like es lo mínimo el me gusta lo mínimo para apoyar lo que estáis viendo es lo mínimo luego hay otras muchas maneras pero que fuerte tío ya os vale donde yo estoy ahora son las 3 y 36 de la mañana y estoy aquí estando con vosotros mira han dado un dislike ay pobrecito se ha sentido lo que ha ofendido mira hay una persona que ha dado dislike pues yo pedir likes debe de tener tener una gran educación por parte de sus padres ejemplar bueno pues vamos a hacerlo con una cosa si llego ahora mismo a los 200 likes sigo si no corto ya el directo así de claro aquí en plan chantaje total es que parece que para muchos es la única manera ángulo si hay algo para enter the new matrix what the fuck no lo entiendo no entiendo que es eso pues nada veo que no llegamos ¿no? pues venga pues entonces corto el directo tenía mucho más material de matrix ¿vale? pero como veo que no dais like así que os aburre pues para estar aburriéndoos me voy a dormir porque ya el dinero que fuese a sacar con este directo ya lo he sacado de la primera hora de hecho ¿cuánto llevo? una hora y siete minutos a partir de una hora youtube ya no paga y no entiendo por qué porque en teoría hace más contenido te va a gente ¿no? pero youtube a partir de una hora no es que no paga ahora saldrán diciendo que las filtraciones son de John Wick y Matrix 4 si sale Carrie and Moss que es Trinity ¿cómo que son de John Wick? ¿no has visto a Carrie and Moss en los vídeos? ¿en serio ¿no lo has visto? pues nada o sea de Matrix pues de Matrix había pues un porrón más de vídeos pero un montonazo de vídeos tío es que esta cuenta es una barbaridad y el famoso vídeo este desde otra pero bueno este es otro vídeo mira ahí vemos a Neo volando ese lo vimos filtrado hace dos días desde otra perspectiva este es otro tipo de otro edificio grabando la misma escena pero nada yo creo que ya os ha aburrido todo esto de Matrix pues nada pues con todo este material supongo que me haré un segundo vídeo otro día pues nada gente muchas gracias por verme y ya me voy a dormir ¿vale? así que nada a los que de verdad apoyéis el canal muchas gracias y a la gente que viene aquí de gratis pues no sé qué os pasa en fin yo ya he sacado lo que entenderon por hoy y ya está un saludito muchas gracias por verme y por el apoyo a los que me apoyéis y adiós bye 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 i want you Bueno... Ah, qué aburrido.